Hola a todos, hijos de laberno y derivados, bienvenidos de nuevo al infierno de magia, bienvenidos a una nueva serie, bienvenidos a los mod tutoriales Si, exactamente, esto será una nueva serie donde veremos tutoriales relativamente sencillos para avanzar en un mundo de mods Cosas tan simples como por ejemplo, yo que se, granjas de madera, granjas de experiencia, granjas de cualquier tipo de cosas que podamos hacer con mods O como empezar con distintos mods, los cuales podemos catalogar de complicados Para este primer episodio empezaremos a aprender como empezar con mods Si, exactamente, como empezar con esta herramienta de aquí, que es el Not Enough Items Así que que entre el primer mod tutorial Bien, vamos a empezar con el tutorial Lo primero de todo tendréis arriba a la izquierda el nombre del mod en cuestión, por si queréis buscarlo El cual funciona con una extensión o un mod aparte que se llama Codesic Core Ambos mods los podréis encontrar en el link que pondré en la descripción con el mod en cuestión Bien, hasta ahí todo correcto Así que empecemos Para empezar a usar mods, todos tenemos claro que queremos empezar mods Si no, no estaríamos aquí Para empezar a usar mods, tenemos que tener claro ciertas pautas a seguir que nos ayudarán a avanzar con el mod El cual queremos empezar a avanzar con el mod en cual queremos empezar a avanzar Estas pautas a seguir se pueden resumir en tres palabras Entender, investigar y comprender Estas tres palabras son claves a la hora de querer investigar un mod en cuestión Muchos se pierden un poco, no es una forma muy simple de resumir cómo se llega a investigar un mod Es muy simple, en realidad es muy simple Y eso es lo que quiero dejar bastante claro Para el primer paso, que es el de entender, obviamente Tenemos la herramienta llamada Not Enough Items Obviamente Este mod tiene muchos usos los cuales darían para un reportaje, un tutorial bastante amplio Un montón de cosas Pero en este caso lo resumiremos en que este mod nos permite navegar Entre las diferentes recetas Uy Entre las diferentes recetas que tenemos actualmente en nuestro pack Temos en cuestión En este caso tenemos añadido el Tinkers Construct Por lo tanto, como veis aquí hay una cuanta receta más, obviamente Y también nos permite ver entre las recetas de Vanilla Por lo tanto, también recomiendo si habéis empezado a jugar Survival O cualquier tontería Sobre todo, si habéis empezado a jugar Survival, no tenéis mucha idea Estáis un poco confusos También, instalaros en Not Enough Items Ya que esto os permitirán aprenderos De una forma más o menos cómoda Las diferentes recetas que nos permite hacer Minecraft Por lo tanto, un primer consejo que os doy es que si habéis empezado a jugar Survival Instalaros en Not Enough Items No es un truco Simplemente, esto os permitirán comprender mejor Cómo funcionan las recetas en Minecraft De hecho, antiguamente se hacían más a menudo que lo que se hace ahora Pero aún así, os lo recomiendo muchísimo Bien, ¿por dónde vamos? Que ya me he perdido Bien, para activar dichas características de buscar recetas Como veis, ahora mismo estoy en modo trucos Porque estoy muy creativo Y como veis, si le doy Me da calamazas O me da... Y dices, hostia, pero yo quiero ver recetas Bien, para eso tenemos que ir a la parte de options ¿Veis ahí abajo a la izquierda? La cajeta de buena opción Le damos clic Nos vamos a la parte de inventario Y esta parte es muy importante Porque es una de las que más lían Lían un montón Bien, si estamos... Si estamos en un mundo normal y corriente Esto que estamos haciendo No funcionará Fijaos ¿Veis? No funcionan ¿Por qué? Locura, locura Bien, porque esto que pone aquí que es global Se aplica si estuviéramos en un servidor Como estamos jugando en LAN Es decir, en nuestro propio PC Tenemos que darle a esa pestañita Y se pondrá en la pestañita de mundo World o como queráis llamarlo Bien, a partir de aquí sí que funcionaría En este caso Si le damos aquí La receta Como veis Si le damos al botón izquierdo Nos pondrá la receta de los objetos en cuestión Esta es una forma muy cómoda Uy, perdón Timeset 0 Os juraría que había puesto el game rule Del deuda in light Si es un falso Vale, ya está Perdón por esa pequeña introducción Con esto podremos mirar la receta De cualquiera de nuestros objetos Por ejemplo Vamos a ver una receta muy sencillita Como puede ser un piquito de madera ¿No? Vamos a verlo Bien, antes de ver el pico de madera Vamos a ver cómo funciona En lo de los items Para eso le daremos al botón del inventario En este caso En mi caso es la I Y vamos a ver cómo funciona En este caso En lo de los items Como he dicho Si le damos al botón izquierdo A cualquier objeto que tengamos aquí Nos dice la receta La cual se puede hacer En lo que te guste En este caso De modo Al cofre El cofre se casea con 8 planchas de madera De esta forma Si le damos al botón derecho En las planchas de madera Y investigamos un poquito por aquí Como veis También nos indica las páginas De, digamos Los crafteos Que no se puede hacer Que se puede hacer con las planchas de madera Y venimos a la página 2 Y vemos Aquí nos está diciendo Que con 8 planchas de madera Puedes hacer un cofre Es decir Nos dice el uso Que le podemos dar A las planchas de madera Bien Hasta aquí Todo correcto Si le damos por aquí Al botón izquierdo En las planchas de madera No veis que nos pone Shaped Crafting Shaped Crafting es La forma En la que tiene que tener El objeto en cuestión O sea En la forma que tiene que tener El crafteo en cuestión Para hacer El crafteo Es decir Nos está diciendo La pauta seguir Para hacer el crafteo en cuestión En este caso Volvemos al cofre Y nos dice que Si ponemos las 8 planchas así Hacemos el cofre Si lo hicieramos de otra manera No habría cofre Sin embargo Esto no pasa con ciertos objetos Como por ejemplo El bug and queen El bug and queen En este caso Tienen simples crafting Es decir Poniendo El libro La tinta Y la pluma De la forma en que queramos Haríamos El bug and queen Hasta aquí entonces Todo correcto Además Podemos mirar Si venimos por aquí Que si le damos Al botón izquierdo A la piedra Nos dice también La parte de smelting Smelting significa que Si ponemos cobstone Dentro del drono En el slot de arriba Nos hará El crafteo En su parte derecha Esto de aquí Y si le damos Al carbón Y le damos al botón En este caso Derecho Diciéndonos El uso Y venimos a esta Pestañita de aquí Como veis Nos pone Fuen Fuen Nos indica que Si metemos El carbón En la parte de abajo Se hará cualquier Tipo de material Que aparezca En la parte de arriba Y en este caso Nos pone una especie De ¿Cómo puedo decirlo? Holograma Entre comillas De todas las cosas Que hay por ahí En el mundo generado Que pueden generarse En este caso Como he dicho Nos indica El tipo de uso Que podemos darle Dentro de un horno Bien Hasta ahí Todo correcto Así que vamos a ir Con el pico de madera Pero antes de eso Hablaremos de esto De aquí Que es el rotor De búsqueda Porque por ejemplo Si queremos Buscar cualquier objeto En cuestión Simplemente lo tenemos Que escribir Y el sistema En sí Filtrará Los objetos En cuestión En este caso Pueden empezar por Como veis Pongo Mosi Me aparece Todo aquello Que pone Mosi Pero si te fijas Por aquí Y ponemos En este caso Stairs Como veis También Digamos Busca El contenido Es decir El nombre contenido Que tenga el objeto En cuestión No solo busca Al principio Sino también busca Por ejemplo Si queremos buscar Algo que se llame Yo que sé Wall ¿Veis? También lo hace Busca cualquier tipo De wall Muy útil En ese sentido Y otra cosa Que también tienen Por ejemplo Si nos metemos Aquí Voy a coger Un montón de objetos Subiendo De mi inventario Yo que sé Vamos a coger Aquí esto 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 Más pistones Sí Un montón de cosas Vamos a meter Hoy quiero que Enseñaros una cosita También Que es muy útil A la hora de No liarnos Con los cofres Y todo eso En este caso Si llenamos Todo nuestro inventario De objetos Y yo que sé No somos capaces Por ejemplo De encontrar algo A ver así Vamos a hacer así Un poquito Así Así Un poco más Por aquí Vale Perfecto Y que vamos a buscar Por ejemplo El hierro que tenemos En el inventario Si le damos dos veces Si veis Se pone la pantallita Del recuadro En amarillo Y si buscamos Como veis Nos resalta En este caso Los objetos Que sean iguales A los que estamos buscando En el caso De que estemos buscando Saplings Nos buscaría Los saplings En el caso Que solo Si damos El de saplings Nos buscaría El saplings Y si queremos pistones Pues también Buscaría Por ejemplo Entre los pistones Buscamos un web Buscaría Entre las compuentes Para desactivar Este modo También dos veces Botón izquierdo Y se quitaría Bien Eso es lo que se llama Este de búsqueda Así que vamos a empezar Con el sistema práctico Vamos Hacemos un pico De forma rápida Con el ney Por ejemplo Bien En este caso Lo buscamos Pickaxe En este caso Muy sencillito ¿Verdad? Vamos a poner también Un poquito de madera Para poder hacer esto De una forma fácil Y rápida Y vamos a buscarlo Tal que por aquí Ya lo tengo buscado Como veis También guarda En este caso Las búsquedas Le damos a botón izquierdo Algúden pickaxe Lo podemos hacer Y nos dice Cómo se hace la receta Si le damos a botón izquierdo Encima del objeto Que tengamos aquí Que nos pide la receta Clop Como veis Cambia Y nos pone Y nos pone Con qué se hace Ese tipo de objeto En el caso De que lo hicieramos Con el botón derecho Pues obviamente Nos daría el uso De todos los usos Que podemos darle Por ejemplo Un palo Es decir No solo podemos Dar el botón izquierdo Y el botón derecho En este Digamos Inventario de aquí Sino que también En el Crafting Que nos indica Bien En este caso Como se está indicando Shaped crafting Nos está diciendo Que necesitamos Hacerlo de esa manera En este caso Si venimos por aquí Tan A ver si lo hace Con el de madera Porque si no A este paso Ahí Aquí ¿Veis? En este caso Como veis aquí Pone un icono de pregunta Que si le damos Nos pone En forma holográfica El tipo de Digamos Crafting Que podemos hacer En el inventario Que tengamos abierto En este caso Como tenemos Solamente De nuestro Digamos Inventario Pues digamos así Nos dice Como se hace Y plop Y ya está Y además de madera En el caso De hacer este tipo de cosas Que requieren Más de 4 slots Obviamente necesitamos Una mesa creación Que vamos a ver Un momento Plop Fijaos que Curioso Botón derecho Ya sabemos Que necesitamos En este caso Madera Por lo tanto Salimos con el escape Botón derecho Como madera Hacemos lo mismo En el caso Nos dice que Necesitamos palos ¿Cómo se hacen palos? Con dos bloques de madera Muy facilito Hacemos shift Hacemos Ah por cierto De verdad que no lo he explicado Si hacemos shift Botón izquierdo Directamente Se pondrán En el slot Que hagamos el crafteo De forma automática Sin tener que hacer nosotros El típico movimiento De moverlo Para allá Por lo tanto Podemos hacer Los palos Que queramos Vamos a hacer En un momento Un montón más de madera Para hacer Los picos Que queramos Entonces Para hacer un pico Rápidamente Ahora que ya tenemos Todos los conocimientos Es Le damos a Curempiecax Hacemos shift Botón izquierdo Sobre el icono de pregunta Y haremos el pico De forma Muy rápida Esta es una forma Muy fácil De craftear Con el ley Esto Se usa Muchísimo A la hora De usar mods Sobre todo Cuando se hacen Muchos crafteos A la vez A lo mejor Tienes un crafteo Aquí Otro ahí Otro ahí Y dices Venga Y lo haces En un momento Si lo hiciéramos En modo vanilla Pues obviamente Tienen que estar Haciendo esto Todo el rato Pues es mucho más lento Por ejemplo Que hacer esto Fijaos Ya está ¿Veis que es rápido? O sea Es mucho más rápido Mucho más intuitivo Por eso Se usa mucho Este método De crafteo Bien Ahora que ya conocemos La parte práctica Y la teórica De noternos items Podemos aplicarlo A los tres A las tres palabras Mágicas Que dije al principio Del vídeo Es decir Para poder Empezar con mods E intentar comprenderlos Tenemos que tener en cuenta Que hay que Primero entenderlos Investigarlos Y comprenderlos La parte de entenderlos Quizás no ha quedado muy clara Porque solamente Hemos hablado De noternos items Pero ahora Lo explicaré A continuación Vamos a pensar Por un momento Que queremos matar Mobs Mobs de una forma En la cual Nosotros no tengamos Que hacer nada Por lo tanto Como tenemos Estado el Tinkers Construct Vamos a investigarlo Podríamos hacer Búsqueda Tal Pero como no tenemos Cierto mod Que nos ayuda En la búsqueda Pues lo vamos a hacer De forma manual En este caso Venimos a Tinkers Construct Que hemos oído Yo que sé Que se puede utilizar Cierto material Para hacer Para hacer Mini granjas O lo que sea Miramos por aquí Vemos que hay bloques Vemos que hay cositas Nos miramos Un poquito Vemos que hay herramientas Uy Nos interesa Bonitas herramientas Tal Pero venimos directamente A buscar algo En cuestión Es decir A lo mejor Hemos oído Que los punch sticks Que son muy imposibles De estos Suelen ser de mirar vídeos De mirar cosas De mirar no se que De mirar no se cuanto Que venimos Y miramos que hay Punch sticks Uy mira Punch sticks Para que sirve esto Bien Le damos al botón izquierdo Y miramos el que hace Y decimos Uy esto es bastante fácil A partir de aquí Si no sabemos Como funciona Podemos hacer Dos cosas O nos metemos En un mundo creativo Y nos investigamos A chorón Que eso es una forma Muy fácil De hacer las cosas O dos Nos vamos a la Wiki del moda en cuestión Por ejemplo Una wiki del Tinker's Construct Y miramos Para que sirve Esto lo recomiendo Muchísimo De mirar la wiki Sobre todo Para mods Muy complejos En este caso Iríamos por ejemplo A la wiki Del Tinker's Construct Y nos indicaría Que los punch sticks Sirven para meterle Un efecto Slown A los mobs Y además Los dañaría Pues vale Vamos a hacer El crafteo En este caso Necesitamos una mesa De crafteo Así que necesitamos Un poco de madera Y necesitamos también Azúcar Obviamente Caña de azúcar Para hacer El crafteo Bueno pues ahora Que tenemos los materiales Vamos a hacerlo Perdón Vamos allá Punch sticks Muy bien Para eso necesitamos Una mesa de crafteo Hacemos una mesa de crafteo Ahí Le venimos a nuestra mesa Punch sticks Botón izquierdo Y lo cogemos Y decimos Uy mira Tengo un montón Vale Ahora Primero quitamos esto Que está en pacífico Y lo ponemos en Difícil Y vamos a poner No nos vamos a poner nada Espérate Me voy a poner en game mode 1 Para evitar problemas Y vamos a probarlo Por ejemplo En nuestros Slimes aquí En este caso Venimos aquí Y decimos Muy bien Pues he leído Por ejemplo En la página de Tinkers La página de la wiki Que si le doy Botón derecho Pongo el punch stick En el suelo Y si le doy más veces Pues pongo 5 Vale Pues ahora Bueno vamos Con un mob cualquiera Por ejemplo Un cerdo Lo ponemos Ahí veis Y se muere O sea Funciona con esto Y a partir de aquí Ya nosotros haríamos Una granja O una que quisiéramos Es así de sencillo Empezar con mods Repito Entender Es la parte de craftear Los punch sticks Investigar Sería la parte En la cual vamos A la wiki Y miramos Lo que necesitamos Es decir Si en este caso Buscamos punch sticks Buscamos punch sticks Si tenemos más mods Buscamos una forma De matarlos Grinder No se que No se que No se que cuanto Y la parte de 3 Probamos O directamente Aplicamos En nuestro propio mundo De mods En este caso Podemos usar Un mundo creativo Y ir probando Como funciona esto Como veis Ya tenemos Una forma De hacer una granja De animales Con punch sticks Así es como Se empezaría Con mods Así que Ya no me queda Nada más que decir Simplemente Bueno pues Dar por concluido Este tutorial Ya hemos visto Como funcionan Noten los items Hemos dado La aplicación De las 3 palabras De las 3 reglas Entender Investigar Y comprender Son muy importantes Tenéis que tenerlas Muy en cuenta Voy a quitar los slides Así que no me queda Nada más que decir Así que Doy por concluido Por ahora Este tutorial Nos veremos Nos veremos En el siguiente Así que Que os apique un pollo A Google Y nos veremos En el siguiente Tutorial Adiós